Y de algo muy importante para los millones de derechohabientes de esta institución, que es el poder hacer su cita médica a través de una aplicación digital, a través de su teléfono, a través de una tablet, lo podrán hacer de manera sencilla. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords?